¿Cómo venimos de aplausos? ¿Cómo venimos de gritos? ¿Cómo venimos de zapatados? No, no, no. Dale. Bueno, se están concentrando, están teniendo un momento antes de esta primera entrada. Fijate si está bien lo que hacen. Y bueno, es la última función y van a dar todo lo que tienen que dar. ¡Vamos, Che! ¡Vamos, loco! ¡No! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vie! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! Ahora sí, el show comenzó